Bueno, pues muchísimas gracias a Orencio, pero sobre todo para Antonio Escotado. Bueno, para mí estar en periferias es estupendo porque efectivamente soy amiga del festival y amiga de mucha gente de Huesca, a la que quiero mucho como Justo Agüeste, como Orencio y como Luis Yes y mucha otra gente, Carmencita del desierto. Y para mí es muy especial estar con Escotado porque efectivamente en esos cursos yo aprendí todo lo que sé sobre drogas. Yo creo que hay que agradecer a Antonio Escotado especialmente que esté hoy aquí porque durante mucho tiempo él no ha querido hablar de este tema. Antes comentábamos sus intervenciones en televisión durante los años 80 y toda aquella época en la que solo se le conocía prácticamente por eso. Antonio Escotado es un, en mi opinión, en la de muchísima gente, yo creo que es el gran intelectual, uno de los grandes intelectuales que tenemos ahora mismo en el mundo, no en España. Y tiene una obra extensísima que va a terminar este libro sobre economía y que yo creo que es esa trilogía esencial que necesitábamos, igual que en un momento dado necesitamos hacer tiempo esa trilogía también sobre las drogas. Y yo le agradezco que venga hoy a hablar de estados alterados. Yo creo que es importante que se vuelva a hablar de este tema. Hace poco en una entrevista él comentaba que quizá ya no interesaban tanto estos asuntos que estaban más normalizados, pero a lo mejor, y yo ahora le preguntaré sobre este asunto, a lo mejor precisamente porque están más normalizados es más necesario conocer cómo funcionan algunas drogas y las consecuencias de algunas drogas y los beneficios de algunas drogas. Y entonces tú le dices, uy, estoy aburrido. El genio te matará como, te aplastará como una colilla en el cenicero, porque es lo único que no le puedes pedir al genio. Cuando se toma ácido sin preparación, cuando se toma cualquier tipo de fármaco de ese poderío, que básicamente es poderío introspectivo, o sea, quién tú eres, a dónde vas, qué quieres, qué no quieres. Decir, no, es que lo he tomado porque estoy aburrido, solo puede ser peor infradosificarte. Dame un cuartito, dame un octavo, porque te crees que no te hace efecto y sin embargo estás 20 horas bajo el efecto. La LSD, como la ayahuasca, por cierto, es una manera de sacarlo. La ayahuasca es una LSD floja, pero con unos poderes higiénicos muy superiores, en el sentido de que al día siguiente te encuentras nuevo, como si pasases por el baño turco, has sacado todas las toxinas y estás nuevo. No vas tan profundo, pero vas lo bastante profundo, como para saber dónde estás, quién eres, qué quieres. Muchas personas que no les interesa esto, que se alejen de este tipo de drogas. Hay otras muchas drogas que les pueden interesar y servir. Lo único que no hay manera, a mi juicio, de tener es una vida humana que no aproveche una u otra droga psicoactiva. Eso todavía no lo he conocido, aunque sin embargo, obviamente es el ideal de la humanidad, el de Naciones Unidas, el del Estado español y el de todos los pseudoexpertos, que tienen la ventaja de hablar de esto diciendo que no, la experiencia no es útil, lo bueno es el perjuicio. Y respecto a la prohibición, bueno, tú siempre has abogado por la normalización, no por la legalización, porque siempre has dicho que es absurdo, es como legalizar la lectura, por la normalización de las drogas.